La Consejería de Empleo ha entregado los galardones correspondientes a la undécima edición de los premios al Cooperativismo y la Economía Social de Castilla y León. El Consorcio de Promoción al Ovino, Energética Sociedad Cooperativa, Envico Burgos, Sociedad Limitada y Lorenzo González Torres han sido los galardonados. Carlos Fernández Carriedo ha destacado la importancia del sector de la economía social en nuestra comunidad. Estamos hablando ya de 4.000 empresas trabajando en el mundo de la economía social. De 30.000 puestos de trabajo y de aproximadamente unos 4.000 millones de euros en términos también de movilización de cifra de negocios de estas empresas. Por tanto, ya es una parte muy importante de la economía de Castilla y León. El Consejero de Empleo también ha avanzado que su consejería impulsará nuevas medidas de apoyo a las empresas de inserción puestas en marcha en 2017. Empleo destinará más de medio millón de euros en 2018 para impulsar su desarrollo. Que supone un retorno muy importante para la Administración Pública, donde es verdad que hemos hecho el esfuerzo en esta legislatura de dar ayudas para la agotación de personal de apoyo y de subvenciones para la agotación de este tipo de personal también ciertamente relevantes, pero también es cierto que hay un retorno muy importante porque son personas que estarían recibiendo algún tipo de prestación de carácter social que no la reciben en primer lugar y que en segundo lugar cotizan en términos de impuestos, en términos de afiliación a la Seguridad Social, a la propia Seguridad Social y luego saltando al empleo definitivo. 340.000 euros invertirán para financiar los costes laborales de los trabajadores en riesgo de exclusión social. Asimismo, 215.000 euros irán a parar durante este ejercicio a la contratación indefinida de técnicos de acompañamiento para la tutela de estos trabajadores en las empresas de inserción. Gracias por ver el video.